La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonrías La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer, para que sonrías No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto, ha muerto mi vida Señor, ayúdame a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, te pido que la ayudes, es mi niña y a su alma no tiene que haber dolor No quisiera nunca Verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida Señor, ayúdala a Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón Señor, Señor, te pido que la ayudes, es mi niña y a su alma no tiene que haber dolor 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 No, te pido que la ayudes, es mi niña y a su alma no tiene que haber dolor